Hermano Fuentes, yo quiero volver a Dios. ¿Cómo lo hago? Pues, comienza pidiéndole perdón. Cuando el hijo pródigo regresó a su casa, confesó su pecado. Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Tenme como uno de tus jornaleros, pero tenme contigo, papá. La Biblia dice que el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Vuélvete al Señor en humildad, orando, ayunando, buscando el rostro del Señor, leyendo la palabra y meditando en ella.